En la mañana de este martes, en presencia de diferentes representantes de organizaciones y entidades, se llevó a cabo un taller sobre la Ley de Libre Acceso a la Información, auspiciado por Participación Ciudadana. El objetivo es capacitar a un grupo de personas y de organizaciones comunitarias con el propósito de que se inicie en San Francisco de Macorís lo que podría ser un rico proceso en búsqueda de qué se está haciendo con el dinero que cada instancia en este municipio recibe de lo que es el presupuesto nacional. Hernández enfatizó además que todas las entidades públicas deben cumplir con lo establecido en la Ley 200-04 que faculta a las y los ciudadanos acceder a la información sobre el erario público. Bueno, algunas son más o menos accesibles, pero según está establecido en la ley, desde que la misma se promulgó, cada instancia pública que recibe algún tipo de financiamiento del presupuesto nacional tiene la obligatoriedad de habilitar un espacio y designar una persona responsable para acoger cuantas solicitudes le hagan los ciudadanos con respecto a qué hace con el dinero que recibe cada mes. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.